Ahorita está reconociendo el cargador y está configurando la aplicación con la carga. Ya ahorita va a empezar a cargar. Un nuevo punto de carga para vehículos eléctricos fue aperturado por AES El Salvador y su socio estratégico Breen Charging, en la estación de servicio Texaco, ubicado en Juan Pablo II. La actividad fue presidida por Abraham Bicharra, presidente ejecutivo de AES, Roberto Sandoval, director general de AES Soluciones, y Pedro Siguí, director de mercadeo del grupo NSB. Sí, en efecto, esto es parte del plan estratégico en línea con planes de modernización y darle sostenibilidad al transporte a través de electromovilidad. En el periodo de 2020 a la fecha ya llevamos un millón y medio invertido en infraestructura de carga, como también en vehículos. Ya al momento tenemos 21 vehículos eléctricos, aquí los pueden ver. Estamos trayendo dos más sofisticados, una marca potente y poderosa para manejar cargas grandes. Y eso nos acerca cada vez más a que esto sea una realidad. Vemos con agrado cómo el gobierno ha emitido normativas y leyes que impulsan o que invitan a crecer en infraestructura eléctrica o en autos eléctricos. Y esperemos pues que la gente tenga mayor confianza en la medida que vayamos instalando en sitios o entidades como el que ahora estamos inaugurando, la gente va a ir teniendo mayor confianza en adquirir sus vehículos eléctricos. La nueva electrolinera promueve la expansión de la red de cargadores y estimula la transición progresiva de este tipo de transporte en el país, acelerando así el futuro de los vehículos y motos que se mueven con energía eléctrica. Bueno, este día nos encontramos reunidos en Texaco, Juan Pablo, del grupo NSB. Este día estamos haciendo la segunda inauguración de electrolineras. La primera la hicimos siempre con este mismo grupo en Texaco, a la esquina, hace un par de años atrás. Ahora estamos ya iniciando con nuestra nueva alianza de Blink Charging, con estos nuevos cargadores que ustedes pueden ver atrás de mi persona. Estos cargadores son de 19.2 kilowatts y vamos a tener 10 instalaciones más a inauguración en lo que resta del año. Las ubicaciones van a ser ubicaciones estratégicas, pueden ser centros comerciales, gasolineras, universidades, etc. Y estarán en las zonas este, centro y oriente del país para que todos los vehículos puedan circular sin problema. AES El Salvador, por medio de su división de soluciones, informó que a finales del 2023 ofrecerá a los usuarios de vehículos eléctricos un total de 10 estaciones de servicio de carga en lugares de acceso público para garantizar la movilidad de los conductores que han apostado por esta tecnología. Y ahora pues estamos contentos y orgullosos de poder completar este proyecto que hemos iniciado. O sea, no vamos a parar aquí, vamos a seguir siempre adelante. Siempre tratando de preservar nuestro medio ambiente, siempre tratando de generar energías renovables y así pues poder nosotros reducir la emisión del CO2 en nuestra atmósfera. Contentos de estar aquí, gracias a ustedes por la cobertura y dispuestos pues a que funcione ya esta torre. Con estas acciones, AES El Salvador continúa desarrollando su apuesta por un transporte con cero emisiones de gases contaminantes, la disminución de la contaminación acústica y la reducción de residuos peligrosos y contaminantes, acelerando así el futuro de la energía. Para Así es mi gente, apoyado por Cecil Belfaro en San Salvador, Balthazar Ventura.